Te invito a que salgas a ver el amanecer, a que des una caminata por la naturaleza, más que nada por la mañana si tienes el tiempo y si no busca un día por lo menos a la semana. Cuando tú te sientes triste, te sientes decepcionado de la vida de los demás, acuérdate que tú también dejas una huella y te dejan una huella. Cuando tú cambias los pensamientos negativos por unos positivos, cuando tú piensas por ti y no por los demás, todo en tu vida cambia. Así que te invito a que tú sientas el aire, la brisa, veas un amanecer y digas, Dios está conmigo, Él siempre me protege y me da cosas maravillosas. Y en vez de estarte quejando, seamos agradecidas, porque a veces tenemos esa disciplina de estarnos quejando, de estar criticando a los demás y decir que no se puede. Déjame decirte que sí se puede. Cuando tú te lo tomas, sí se puede. Inténtalo, hazlo. Conviértelo negativo en positivo.